El tiempo es veloso, tu vida es crucial, el cuerpo y mis brazos me ayudan a estar contigo Y se están inquietos, los métodos que nos superan, algo sin suerte Te acuerdas de ayer, era tan normal, la vida, la vida, y el amor no era paz, es tanto ¿No ves que todo va, todo lo que se llama hacia arriba? El sol siempre saldrá, mientras callo en las ganas de amar Perdona mi amor, por tanto bajada, es que quiero ayudar al mundo cambiar Que loco, si realmente se pudiera, y todo el mundo se pusiera, alguna vez a realizar No ves que todo va, todo lo que se llama hacia arriba El sol siempre saldrá, mientras callo en las ganas de amar